¿Listo? ¿Vale? Sobra dos Normalmente es con calcetines pero yo tengo calceta Ah no, las encontré ¿Me ayudas a ver? ¿De qué está? Ponerlo como un corvete ¡Ahí! ¡Qué guapo! Oh my God ¡Hah! Eén, met Herman Ah, ze staan nu op het punt om te vertrekken Ik ben binnen vijf minuutjes daar Oh ja, dat is goed Oké Sí, vamos a Domorov ahora, directamente porque tenías 2 días. Y aquí, creo que es muy bueno. Conseguimos para comer, incluso cuando estuve viajando con Carlos en Ecuador, íbamos a cafés, buscábamos un café con pianos y como al dueño le gustaba, nos daban de comer. Y hubo una vez que fuimos a un hostal donde vivió una mexicana y le dijimos que queríamos tocar y tocamos y nos dio el hospedaje gratis. Entonces, son cosas pequeñas que no todos pueden hacer. Es un encuentro de charlos en Ecuador. No, 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 no. No, no, no.